¿Querés conocer la historia de Casi Ángeles en 10 minutos? ¿Sabés quién es Rama? ¿Sabés quién es Tacho? ¿Sabés quién es Tiago? Bueno, si no lo sabés, no te preocupes. En 10 minutos no solo te vamos a contar quiénes son, sino también te vamos a contar la historia de Casi Ángeles. Mira nuestros episodios y en 10 minutos te lo contamos.